La Rima Esquiel Cien conclusiones, manos que no dan sin recibir, gritos que se esconden en canciones, sillas que no son para escribir, caras dibuiciadas con la vida, marcas navegando en un café, alegría y ricos que descansan en la envía, como aquel blomer que invita a ser impieda. No, no, no Árboles que plantan sus miradas, besos listos para embotellar Desnudar mientras que los dedos de la cama con brillos solo por llorar Dibujar el frío de un lamento, cruce y cachar sorrisos para regalar Dibujar el frío de un lamento Dibujar el frío de un lamento Dibujar el frío de un lamento, cruce y cacharro Dibujar el frío de un lamento, cruce y cacharro Dibujar el frío de un lamento, cruce y cacharro Arriba, venia! Dibujar el frío de un lamento 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 Dibujar el frío de un lamento